¿Qué onda chiquillas? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. El día de hoy les quiero compartir una técnica súper bonita que tenía muchísimas ganas de compartir con ustedes. En un vídeo pasado les comenté que la intención era realizarla, pero por alguna situación no lo conseguí y el resultado final terminó siendo otra cosa. En esta ocasión lo quise intentar, lo grabé y lo voy a compartir con ustedes. Y bueno, hasta donde tengo entendido, la técnica se llama francés en tercera dimensión y no es una técnica nueva, salió hace ya algunos meses atrás y se puso en tendencia porque la verdad es que luce muy, muy bonita. Y hasta cierto punto pensarían que es difícil de realizar, pero les aseguro que no. Solo es cuestión de tomar en consideración algunos puntos que yo les voy a mencionar. Siento que son puntos claves para que al practicar esta técnica consigas resultados aceptables. Déjenme decirles que yo estuve viendo tutoriales de diferentes creadores de contenido aquí en esta plataforma de YouTube y en otras. Desafortunadamente la mayoría son en otros idiomas, pero vi varios, como les digo, y creo haber captado los puntos claves y se los voy a compartir para que esta técnica no me les quede grande, chiquillas. Dicho esto, voy a comenzar explicándoles que voy a estar alternando las uñas en las que voy a realizar esta técnica. Más adelantito les voy a decir por qué. Número dos, yo voy a estar creando los niveles de color con gel semipermanente. Número tres, el encapsulado lo voy a hacer con acrílico cristal. Ok, les hago hincapié de los materiales porque hay otros procedimientos con materiales diferentes, pero siento que el resultado es muy similar. Y como les comentaba al principio del video, yo siento, chiquillas, que la técnica en sí no es tan difícil de realizar, pero el procedimiento requiere tiempo, un poquito de tiempo y paciencia. Ok, esta es la razón por la cual yo voy a estar alternando las dos uñas, como les decía, en las que yo practiqué esta técnica. Bien, me ven terminando el primer nivel en esta segunda uña, mientras el acrílico con el que estuve encapsulando el primer nivel en la uña anterior se endureció un poquito para poder limar y perfeccionar el primer nivel de la primera uña, que como pueden ver, lo estuve realizando en negro. Voy a usar colores que, según yo, hacen contraste. Quizás la combinación no es la mejor, pero yo quería que se notara dónde terminaba un color y dónde iniciaba el otro. Y algo muy importante, chiquillas, es que, como les dije, yo estoy trabajando los niveles de color con gel semipermanente, entonces, cada color que yo aplico de gel, cada nivel de color, lo estoy metiendo a curar a lámpara por un minuto. No estoy precurando, estoy curando 100%, se pudiera decir. Y con esto me aseguro que al momento de empezar a encapsular, pues, el material, que en este caso es gel semipermanente, pues no se vaya a levantar o no se vaya a empezar a escurrir o vaya a tener alguna reacción que no queremos, ¿ok? Bien, una vez que, como les digo, el acrílico secó o endureció un poco, estoy limando todo el contorno para tratar de perfeccionar este primer nivel de color. Voy a limar los laterales y todo el contorno y voy a limar también la superficie, porque aquí es súper importante ir midiendo la altura de la almendra y el limado también nos ayuda a ir perfeccionando, pues sí, la punta de esta almendra. Lo interesante de la técnica, chiquillas, es que no se pierda el contorno de la almendra, no sé cómo explicarles. Bueno, voy a tratar de explicarles algo también muy, muy importante en esta técnica y es que cuando lleves el color es muy importante pintar toda la pared o toda la altura del trabajo anterior donde estuvimos limando. No nada más es aplicar el color sobre la base, primero tienes que asegurarte que estás pintando toda la altura de la almendra porque eso es precisamente lo que hace ver la profundidad en cada uno de los niveles. Vean cómo estoy llevando el color por toda la altura de la almendra. Aquí lo vamos a ver nuevamente. Voy a pintar primero todo el contorno de la almendra y después voy a crear una base de color en el contorno. Entonces sí, voy a llevar el color alargando un poquito la punta de la almendra y voy a meter a curar a lámpara. Y una vez que sale de lámpara es momento de empezar a encapsular. Les recomiendo que en cuanto salga de lámpara encapsulen para evitar que caiga polvo o se contamine ese color y entonces el trabajo no se va a ver limpio. Bueno, voy a colocar una perla mediana y prácticamente con esa me alcanza para cubrir por completo ese color. Vean cómo voy a llevar el acrílico cristal hasta los encastres para tratar de cubrir por completo las líneas que hice de color. En este punto estoy compactando o presionando el producto hacia la punta de la almendra para tratar de ir respetando la forma de la almendra y que el limado sea mucho más fácil. Sentí que me hizo falta un poquito de acrílico en las orillitas de la uña porque es muy importante que el color quede completamente protegido y que a la hora de limar es más fácil desgastar un poquito el producto en esa zona que completar el color que nos llevemos con la lima. Y bueno, mientras esta uña endurece voy a continuar con el limado de la uña anterior y como pueden ver en esta prácticamente ya es el segundo nivel. Voy a limar los encastres para tratar de que queden a la misma altura. Voy a limar todo el contorno de la punta de la almendra para ir respetando la forma que ya tiene y también voy a limar la superficie para ir calculando la altura. Es muy importante retirar todos los residuos de polvo y limpiar la superficie con una gasita empapada de Synergy Wipe tal como si estuvieran dándole terminado a la uña para evitar que cuando apliquen el color de gel este se vaya a contaminar o que se vea sucio el trabajo. Mientras tanto en la siguiente uña me adelanté un poquito con el limado y ahora me ven colocando el tercer color que en este caso es el color negro y como se los he venido explicando voy a pintar toda la altura de la almendra. Después voy a crear la base de color hasta donde yo quiera alargar la punta de la almendra. Aquí ya voy a invadir un poquito más la superficie y como pueden ver las dos uñas llevan los mismos colores pero no en el mismo orden. Y déjenme decirles que hasta aquí voy a dejar la técnica puedes hacer los niveles que tú prefieras del grosor que tú prefieras mezclar los colores que a ti más te gusten y he de decirles que en este punto en el que estoy editando el video me estoy percatando de bastantes errores que cometí pero la verdad es que siento que conseguí un resultado aceptable. Voy a seguir practicando esta técnica y les voy a seguir compartiendo porque la verdad es que me encantó hacerla. Es tardada, es cansada pero siento que vale la pena chiquillas. Y algo que me gustó también es que pudieras creer que al momento de estar limando y perfeccionando cada nivel de color que hagas pues te llevas mucho tiempo pero curiosamente siento que no es así siento más bien que al final el limado ya es muy muy fácil. Y bueno, a continuación les voy a mostrar el resultado final de la técnica voy a retirar el exceso de polvo para darle terminado a estas uñas porque ya no van a llevar más decoración y como pueden ver pues para completar el set estuve aplicando estas dos uñas en color negro y voy a estar adhiriendo este foil en tonalidades muy similares a las que estuve utilizando para hacer la técnica. Bien, una vez que coloque los manchoncitos de foil por toda la superficie sin invadir por completo el color negro voy a estar recubriendo con una capa de gel de construcción recuerden que si lo aplican en manos de una clientecita o en sus manos es muy importante proteger esta decoración para que no se estropee con el paso de los días voy a dar terminado en brillo y voy a meter a curar a lámpara por un minuto les muestro el gel finalizador que estoy utilizando la verdad es que está súper bonito y brilla muchísimo está súper espeso y esa es la consistencia que a mí me gusta estas uñas también van a ir contaminado en brillo y ya no van a llevar ninguna decoración adicional siento que ya con la técnica tienen muy muy buena vista pero bueno déjenme saber qué opinan en la parte de los comentarios déjenme saber si ustedes ya han practicado esta técnica y con qué materiales la han realizado chiquillas al aplicar su gel finalizador sean generosas con la capa apliquen la uniforme cuiden mucho de no invadir la piel y cuiden mucho también que el gel cuando lo metan a curar a lámpara no escurra y no haga una gotita en la punta sobre todo en la punta estileto para que no se deforme y bueno este es el resultado final chiquillas déjenme saber qué opinan a mí me gustó así se me hace que es elegante sencillo y vistoso a la vez pero ustedes saben que no pueden faltar los cristales así es que decidí aplicar cristalitos en color dorado en las uñas negras cuéntenme por favor cómo les gusta más con cristales o sin cristales y prácticamente estoy llegando al final de este video las invito a suscribirse si es que aún no lo han hecho y a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video y regularmente cuando son diseños en acrílico los comparto los días martes en punto de las 3 de la tarde hora del centro y como siempre se los digo si encontraron algo de valor en este contenido por favor compartan en sus redes sociales para así llegar a más personas y que de esta manera crezcamos juntas no olviden dejarme un lindo comentario recuerden que yo las leo y las espero en un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!